En ningún otro lugar del implacable territorio de Texas se han encontrado más migrantes muertos que aquí, en el condado de Brooks. Es la última frontera en la ruta del crimen organizado para introducir drogas y personas en Estados Unidos a través del Valle del Río Grande. Los traficantes, tal y como son, llevan a esta gente al límite de la fatiga física y mental. Es una de esas muertes en las que eres consciente de que estás muriendo y de que te mueres solo. En el condado de Brooks se han recuperado los cadáveres de 115 migrantes en lo que va de año y son más cada semana. Lo que ven detrás mío es un escondrijo. Está localizado aproximadamente a una hora de la frontera entre Estados Unidos y México. Los migrantes son llevados de escondrijo en escondrijo durante su viaje. Los que logran llegar a uno de ellos son afortunados porque los coyotes, los traficantes, los recogerán y los llevarán a una ciudad más al norte. Normalmente, los que no lo logran es porque han perecido durante el camino. A lo largo de estas inclementes rutas, una ONG defensora de los derechos humanos ha colocado barriles de agua con coordenadas de localización para la orientación de los migrantes. El condado mismo ha colgado más de 10.000 carteles con números de teléfono con la esperanza de poder ayudarles antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes? Muchas veces nos llaman en el último momento, cuando se están muriendo, supongo. Incluso para nuestro centro de comunicación es una sensación de impotencia porque nos dicen, vengan, encuéntrenme. Pero, ¿dónde? En las últimas semanas, las autoridades del condado luchan para controlar el alto número de víctimas mortales. Ahora han recibido ayuda adicional del Estado y de la Nación. Esto es una morgue temporal que ha instalado el Estado de Texas. El Programa Federal Migrantes Desaparecidos identifica a los cadáveres por sus huellas dactilares. Pero a veces hay métodos más simples. Pequeñas Biblias, rosarios, tatuajes. Normalmente llevan tatuada a la Virgen María en alguna parte. Todo esto ayuda, ayuda mucho. Una vez que los restos son identificados, pueden ser devueltos a sus seres queridos, normalmente a los familiares que los esperaban en Estados Unidos. Pero las autoridades del condado de Brooks saben que en pocos días volverán a encontrar más cuerpos entre la maleza.